en la calle 38 entre la carrera 19 y la transversal 15, esta es la calle que divide la calle de la Universidad Unitrópico del Sena, estamos aquí porque el sitio se ha convertido en un botadero de basura, de animales muertos y de escombros de construcción y de árboles estalados. Acudimos a este medio para hacer un llamado a las autoridades municipales para que hagan control sobre este sitio, ya que se ha convertido en un foco de inseguridad y de contaminación. Por este sitio transitan estudiantes de la Universidad, estudiantes del Sena y además niños del Instituto Técnico Empresarial ITEI, quienes transitamos por este lugar nos vemos afectados por los malos olores y por la seguridad. También es un llamado a toda la ciudadanía que tenga cultura ciudadana y no arrojen basura en este lugar. Desde Yopalca, Sanare, les hablo mi compañera Sandra Abarte y Lisbeth Menjure para el canal Caracol, el reportero soy yo. El reportero son ustedes, Sandra, Lisbeth, muchas gracias por ese informe, sí, un llamado a las autoridades, pero también a la ciudadanía para que sean mucho más educadas y no voten basura al espacio público. Y proyecto de colegio, ¿qué le suena a eso? Sí, naturalmente a una obra más inconclusa. Esto es en Facatativá, Cundinamarca, donde empezaron a construir una sede educativa, pero por alguna razón, todavía no determinada, no se terminó. Luis Rodríguez. Encontramos frente a la construcción educativa construida hace cuatro años y que se encuentra en total abandono. No ha habido autoridad municipal, departamental y nacional que se preocupen por ponerla a funcionamiento. Como usuario solicito, nos colaboren a ver si ponemos en funcionamiento de colegio, ya que en la avenida principal corren harto riesgo los niños al pasar la vía principal. Muchas gracias. El reportero para Caracol soy yo, Luis Rodríguez, presidente de Junta de Acción Comunal Barrio Cartagena, Facatativá. Don Luis, muchísimas gracias. Eso es lo que nosotros hemos llamado en otros informes un mamut. Bueno, pero vamos con otras cosas que nos envían nuestros televidentes. Estas imágenes nos las hace llegar Carlos, un televidente de Kennedy en el suroccidente de Bogotá. Denuncia esto, que ya se volvió costumbre en ese sector. Los motociclistas invaden el área construida para la circulación de los ciclistas. Además, lo hacen a alta velocidad, como alcanza a apreciarse en esos videos. En pocos segundos, más de 10 motociclistas se ven transitando por ese corredor. Lo que no evidencia es o no se ve a ninguna autoridad tratando de poner control en esa zona.